Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chicas, ¿qué pasó? Ella el juego empezó Y ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chicas, ¿qué pasó? Yo el juego empezó Valió conmigo y rápido puso que se dejó en el Instastory Le dije, chica, sorry Tú vas a hacer que yo me pegue un tiro en el melón Con este meet and forty Ahora me he vuelto alcohólic Ya yo no invito al cori Todos los vecinos están perceados Siempre llaman los polis Yo en polos con el pony Tú siempre el man y en poris Ey, mínimo un polvo diario Eso era mandatorio No quiero que pase lo de Vanessa y Kobe Te pienso siempre en todos los aeropuertos Con los jefons puestos A ellas siempre le vienen con cuentos Siempre que voy pa' la calle me la encuentro Cuando se lo meto quiere que me venga adentro Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chicas, ¿qué pasó? Ella luego empezó Hace tiempo llevo observando tu mirada Tan pronto llegaste al club a las 3 de la madrugada Con un vestido que baja de los hombros al tobillo Y la parte de tus nalgas está bastante apretada Anda Suelta con sus amigas, todas relajadas Y yo noto en su cara una sonrisa y varias cacarradas A los dos días pa' la playa Sube un video en Tik Tok mientras le pongo el soundblock Anda buscando un tipo que le importe un pito Que tenga su funda rico Mami, aquí llegó tu chico Batman Buscando a su batichica Mamá, si está rica, ven que te voy a dar de la que pico Tú te ves muy linda, no hace falta flash Y sin maquillaje como la Kardashian Me tiene como caña gastando este cash Ok, tú luces bien, pero mejor con la Marash Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó Y ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó Yeah, Superman y Batman Straight up from the Batland Clark Kent, Bruce Wayne My tie was Austin Payne Max Payne X Yes, we are The Favorites Yeah, that was the only one Amanda Yeah, 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 yeah lmao Lmao Yeah, he is